Mientras estoy aquí parqueado, porque estoy esperando que mi esposa salga del banco porque va a hacer un mandado Aparece esta doñita y este niño ¿Qué vendes mi hijo? Ajos ¿Cómo te llamas? Jorge Barlo ¿Jorge? Barlo ¿Jorge Eduardo? ¿Cómo? Barlo Ah, Jorge Eduardo ¿Cuántos años tenés? Cinco Cinco años ¿Y qué es lo que es? ¿Eso vendes todos los días? Sí ¿Y usted cómo se llama? Silvia Silvia, ahí está doña Silvia, miren ¿Y qué tal doña Silvia? Aquí, miren ¿Trabajando? Sí, trabajando ¿A qué se dedica? A vender ajo igual Ajá ¿Y eso hace todos los días? Sí ¿Cuántos años tenés? Dieciséis Por Dios Santo ¿Y qué pasó que tan luego te hiciste mamá de dos niños? Abrí las patas y ahora salí adelante con mis hijos ¿No te pegó tu mamá? Sí, me pegó Silvia, ¿y por qué no le hiciste caso a tu mamá? Toda de patroja me temo muchos errores Ay, Silvia, por Dios ¿De dónde sos? De Río Bravo ¿De Río Bravo? ¿Y qué andas haciendo hasta aquí? Hasta aquí vengo a vender para venderle y recomer a mis hijos ¿Y Jorjito también a trabajar? Ajá, aquí viene a vender conmigo ¿Y cómo te va, Jorjito? ¿Vendes? ¿Te compra la gente? Sí Sí Ah, vaya, qué bueno Ajá Y no te da pena por tu nene Sí me da pena, solo no trabajamos, no comemos Vaya, dijiste que tenés dieciséis años Y Jorge tiene cinco años Ajá Ay, por Dios santo, sé que como de once o doce años tuviste Uy, ¿y eso? Sí ¿Tanguira? Ajá ¿Y por qué? Vaya que no te recogieron tus niños Sí, solo no me lo quitaron ahí de ando con él Ay, no tener cuidado porque eso es peligroso Sí, eso es cierto Y Jorjito, ¿qué tal? Ahí va ¿Qué te dice la gente, nene, cuando andas vendiendo? Nada ¿Nene te dice? Ah, pero sí te compran Sí Ah, de Río Bravo, de la mera aldea de Río Bravo, ¿só? Sí Ah, o sea que todos los días ustedes se vienen De aquí En camioneta Ajá, en la camioneta Ah, bueno, miren que aquí tenemos hasta me casi un poquito la mano Pero Es que lo que pasa es que no me puedo bajar Porque estoy en el parqueo del banco Y no vaya a ser que si me ven grabando allá afuera Pues me van a venir a parar la mano Ya no nos van a dejar grabar Te cuento, yo voy rumbo para Tikizate Voy a ir a Tikizate Si tú quisieras te puedo ir a dejar Pero no sé si te vas todavía Porque tengo Que les cuento amigos Que voy a ir a visitar Ahorita mismo A doña Araceli Y a su niño Que Ustedes han visto Va que tiene Que el niño tiene hernia Y pues hoy vamos a ir a A visitarle Porque tenemos que ir a hacer entrega De una ayuda Que le mandaron a doña Martina Entonces Nosotros vamos a ir a Tikizate Pero eso es por si se van a ir luego Ahora si no pues Si no he vendido nada No he sacado para la comida Ay, ay, ay Ajá Pero ya es tarde Si es cierto Solo no hay No hay llevamos la comida No comemos Es verdad Está duro la venta No se vende mucho No se vende Mira pues Mira pues Silvia Bueno pues Amigos Si alguien le quisiera apoyar A esta muchacha Pues ahí Con alguna ayudita Algún regalo Que ustedes le quisieran regalar O una subbolsa de víveres Pues A mí no me importa Como siempre digo Va yo agarro mi moto O el carro Y nos vamos A hacer entrega Porque Bueno Río Bravo Está como a unos Cuarenta minutos Más o menos De aquí Van para allá Ajá Está delante de Tikizate ¿Te gustaría que te regalaran algo nene? Si ¿Qué? ¿Qué te gustaría que te regalen? Ropa ¿Ropa? No ¿No tienes mucha ropa? No ¿Y qué edad tiene tu nene? El que tienes en... Ah Tiene un mes y quince días ¿Un mes y quince días? Si Y andas vendiendo Bueno Normalmente la dieta son de cuarenta días Si Eso es cierto Solo no tuve para darle de comer a mi otro hijo Entonces Ojo Salí a vender Ajá ¿Pero tenés marido o no tenés? No No tengo marido Pero ¿Y cómo así que Tienes niños Y no tenés marido? Tenía Solo Sujo con la otra Ay Dios mío Entonces ahora me cuesta salir adelante con dos horas ¿Pero por qué te dejo? Eras muy enojada Muy celosa No Al saber Él sabe que le pasó Y ahora Tienes que luchar por ellos dos Si O sea que Miren ustedes como es eso Este Un mes y quince días Como que Como quien dice Cuarenta y cinco días ¿Nació normal o en el hospital con cesárea? Normal en el hospital Ah Eso si va porque si fuera con cesárea Son tres meses de dieta Ahí si no pudiera salir Ahí si no pudiera salir Bueno pues me da lástima Mira te voy a dar algo aquí para que Para que te ayudes ahí con tu pasaje Gracias y lo bendiga Y te puedo decir de regreso a casa Y algo más que quisieras decirle a las personas que te también También es que me ayuden una ayudita para mis hermanos Para mis hijos ¿Tienes hermanos también? Si tengo unos mis hermanitos en la casa Que no tienen para comer igual Ajá ¿Y qué edad tienen tus hermanitos? Tienen una Tiene cuatro años La otra tiene tres La otra tiene seis añitos O sea que todos están pequeños Ajá Pero por qué ¿Tu papá está vivo? Si está vivo Solo está enfermo No tiene trabajo Ajá Ajá Entonces ¿Qué es lo que tiene? Lo tiene un carro Entonces le quedó así con dolor de cabeza No puede trabajar Ay Dios Lo atropelló un carro entonces Sí Bueno pues Ya hemos escuchado ahí la necesidad de De Silvia Bueno yo le digo Silvia Porque para mí está bien patoja todavía Pero lastimosamente Por eso a veces hay que pensar antes de actuar Porque me imagino que los padres Le llaman la atención Si eso nos hablan los papás Es uno de patoja No entiendo Peor si te hablaban Cositas bonitas Te engasaste como dicen Sí Ay Dios Bueno mijo Ahí le di algo a tu mamá Ahí para que te compre algo ahí Algo más que querás decir ahí nene ¿Qué querés decir ahí? Que te manes Vamos a comer ¿Qué comida? ¿Ya comiste? No No ¿Qué golosinas has comido entonces? Golosina Golosina te va a hacer mal Está bueno este Muchacha Vamos a dejar este video aquí Y pues si alguien ahí le quisiera regalar Como dije algo Quizás uno de sus víveres O algo para nosotros Vamos a ver de qué manera La vamos a estar localizando Para ir Y hacerte la entrega Ahora si no hubiera nada Pues Pues no te voy a llamar Pero yo espero en Dios Va que Que alguien te pueda ayudar Yo no le pido Lo más rico a la gente Yo solo pido Para mi comida Para mis niños Solo eso le pido A la gente Que me ayuden ¿Vivís con tu mamá entonces? Sí Ajá Yo solo eso le pido A la gente Que me ayuden Comida 5 a mi semanita Ok Bueno José va Bueno Josécito Ahí te Te cuidas Y ahí tienes cuidado Con tu nene No lo mandes muy lejos Porque se lo pueden robar Sí Ajá Cuando alguien te diga Mira mi hijo Y te diga Subite al carro No te subas ¿Oíste? Si alguno pasa un carro Así un pick up Cerrado Y te dice Niño vení Subite al carro No te vayas a subir ¿Oíste? Porque es muy peligroso Lo pueden robar Y entonces Va a ser muy triste Y lamentable Entonces Doña Sonia Doña Sonia Digo doña Silvia Doña Silvia ¿Está bien doña Silvia? Así quedamos entonces Ahí con cuidado Y cualquier cosa Permítame vamos Me vas a tener que dar Un número de teléfono Por si acaso Pues yo Para poderme comunicar contigo ¿Lo tenés en la mente? ¿O lo vas a ir a traer? No voy a ir a traer Me trae lo mismo Si te manda el teléfono ¿Quién está ahí tu mamá? Ajá Mi mamá está ahí O sea que tu mamá También sale a trabajar A vender Ajá A vender ¿Enseñame tu nene? Miren ustedes aquí Que turito tan chiquitita Se mira muy bien ¿De qué es? Nena ¿Cómo se llama? María Guadalupe María Guadalupe Qué bonito nombre Bueno Entonces vamos a quedar así Y cualquier cosa Pues con todo gusto Nosotros ahí te vamos a estar ahí Llamándote Para ver en qué Pues alguien te puede apoyar En algo Ahí está el frijolito Bueno Entonces amigos Nos despedimos de este video Muchísimas gracias ahí Por estar con nosotros En este video más Y Pues Que Dios les bendiga a todos Y hasta la próxima Así que adiós Digan adiós Adiós Digan Va Cuídense Para la próxima Adiós Adiós Adiós